Me llamo Evangelina Romero. Cuénteme, ¿dónde estamos ubicados y el nombre del local? Avenida Italia, la librería de Italia, al 2341. Es una librería y tengo cosas de mercería, todas estas cosas que hoy por hoy están necesitando la gente. ¿Cómo les está yendo con las ventas respecto a esto de la cuarentena? Bueno, yo por mi rubro dentro de todo, te puedo decir que gracias a Dios, bien. Porque lo que yo vendo es cosas que la gente está necesitando. No me puedo quejar, gracias a Dios, a pesar de que todo está difícil. Aparte, nosotros tenemos el punto Piquit, tenemos carga de sube, de saldo, tenemos cosas, como te decía, de mercería, tenemos cosas de librería, que es lo que los chicos están haciendo todo online ahora. Y bueno, y eso es lo que yo también trato de ayudar a la gente. Fotocopias, impresiones, regalerías y todas esas cosas. Pero como verás, estamos atendiendo a través de la verja. Tomando los protocolos. Sí, más que nada en eso, ¿viste? Siempre con barbijo la gente y bueno. Bueno, hoy en día los chicos tienen que estudiar a través de internet, tienen que sacar sus copias. ¿Cómo la gente puede mandarle los archivos para que ustedes puedan hacer las copias? Bueno, nosotros les damos un número de teléfono y ellos nos pasan por WhatsApp. Nosotros les hacemos las impresiones y ellos pasan a retirar. ¿Cuánto más o menos cuesta para realizar las impresiones? Y hoy, por hoy, yo estoy cobrando 10 pesos las impresiones. ¿La gente es lo que más está saliendo hoy en día con esto? Sí, porque los chicos tienen que estudiar y son todo cosas de librería. Mapas, impresiones, fotocopias. ¿La gente hoy en día con la cuarentena, a la hora de acercarse al local, cumple con los protocolos de esto? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Aparte, yo atiendo hasta las 19.30 nomás. Porque hay veces no quiero que se me junten la gente acá, así que... Así. Hasta las 19.30 atiendo. Bueno, para ir cerrando, nos podría dar los días que estás trabajando también. Y los horarios vienen, sabemos que hasta las 19.30, pero ¿desde qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 12.30. Y después a la tarde, desde las 5 hasta las 19.30. ¿Y los días? De lunes a sábado.